Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido nuevamente a la unidad deportiva Polorín en nuestra ya conocida actividad o disciplina CrossFood. En esta ocasión vamos a realizar algunas de las actividades que normalmente realizamos el día de hoy que toca Tren Inferior. Agradeciendo al Canal 44, al máximo, obviamente a mi gran amigo Jesús Sánchez por la invitación de siempre para hacer estas cápsulas. Y pues vámonos al trabajo, hay que darle. Recuerden que tenemos varios días de la semana para trabajar. Vénganse, aquí los esperamos. Estamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9. El día que gusten, aquí estamos para ustedes. El trabajo, recuerden, es funcional y sobre todo que les va a ayudar el día a día. ¿Sale? Vamos a trabajar cuatro estaciones. Es un circuito con varias estaciones en las cuales vamos a definir movimientos escalonados, movimientos de perfiles. Vamos a trabajar fuerza. Vamos a trabajar en la que sigue con polainas. Y al final vamos a hacer desplazamientos con base a un buen esquipe. ¿Listos entonces? Tomamos. ¿Listos entonces? Vamos a hacer desplazamientos con platos, con conos y lo realizamos de lado a lado. De lado a lado, con buena movilidad. Es, vamos al frente, vamos atrás, vamos al frente, vamos atrás. Aquí lo importante, sobre todo, es que el usuario que venga, recuerden que no interesa la edad. Lo que interesa aquí es que tengan la intención de poder hacer la actividad como tal. El hecho de que hayan jugado a nivel profesional o semiprofesional, créanme, lo que llegamos a definir al tiempo, o a recordar, mejor dicho, al tiempo, de lo que de una otra manera hicimos o trabajamos en nuestra juventud. Este trabajo que estamos realizando, pues es para eso, es el enfoque. De que sigamos trabajando, de que sigamos haciendo la actividad y lejos de que nos quedemos, pues, o manejemos el sedentarismo, es que vengan y realicemos la actividad, ¿sale? Acá de este lado tenemos, este, con nuestros compañeros Espartaco, Toño y Chuy. Estamos trabajando lo que son sentadillas con base a un balón medicinal y recordando que siempre vamos a manejar lo que es el balón. El balón siempre va a ser el auxiliar de nosotros aquí en nuestra actividad. No dejamos de hacer fuerza, no dejamos de hacer movilidad. Allá con los compañeros del fondo, si lo observan, tenemos movilidad alterna, movilidad secuencial con base a... ¿Listo? Ok. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar de estación. Y nos venimos, vénganse, cambiamos a la izquierda, cambiamos a la izquierda, cambiamos a la izquierda. Y los del fondo se vienen totalmente a la derecha. Eso. Listo. Si ven, de este lado estamos trabajando con polaina, que es algo pesadita. Así lo dejamos, así lo dejamos. Trabajamos, sí, sí. Sí. ¿Listo? Paso lateral, hacemos paso lateral, ¿sale? ¿Listos allá? Ya lo tienen. Eso. ¿Sí? ¿Listo? Cuatro. ¿Listos allá? ¿Listos? ¿Comenzamos? Va. Eso. Una buena movilidad, un buen desplazamiento allá y me voy. Un buen zigzag. Listo. Vámonos, Iván. Eso. Eso. Bien. Reconocimiento aquí a nuestro compañero Otoño, 70 años de edad, escubador profesional. Y les comento que es uno de los mejores de aquí de la clase de 8 a 9 de la mañana. Créanmelo. Que les recuerdo que no importa la edad. De verdad que es. Es de admirarse la fuerza, el potencial que tiene, de verdad, a su edad que tiene. Ojalá y todos podamos llegar a la edad que él maneja, tiempos. De verdad que cuando trabajamos en los espacios reducidos, trabajamos la definición. Ahorita lo van a ver en la siguiente cápsula. Lo manejamos pero excelentemente bien. Si se fijan ahí en la sentadilla, lo hacemos profunda. Soltamos y hacemos una buena conducción. Podemos conducir con ambos perfiles, ya sea derecha de ida, izquierda de regreso. Aquí lo interesante es seguir haciendo la movilidad y tener el énfasis siempre de un buen detalle. En la última estación que tenemos, vamos a manejar lo que son los elásticos. Los elásticos con base al skippy. Allá los compañeros, Miguel, Oscar, que nos están poniendo ahí el ejemplo. Es una buena movilidad. Eso. De ida y vuelta. Ellos llevan la resistencia. Obviamente Oscar es el que está provocando que esté jalando. Y Miguel es el que está trabajando ahí. Hacemos el intercambio. Eso. Y nos movemos otra vez. Una buena movilidad con base a brazos, piernas. La resistencia fija ahí. Y nos vamos hacia el frente. Listo, señores. Terminamos ahí, Oscar. En la que sigue. Terminamos. En la que sigue. Va. Listo. Eso. Y cambiamos. Cambie. Cambiamos a la izquierda. Les recuerdo nuevamente nuestros días de entrenamiento. Estamos de lunes a viernes. De 7 a 10 de la mañana. Intercalado por hora. De 7 a 8. De 8 a 9. Y estamos por abrir una de 9 a 10. Sale. ¿Listos? Al costado. Seguimos, Toño. Así. Así. Ok. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Arrancamos. Sale. Juego. Eso. 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 Nuestro compañero Alberto. Que está trabajando en la primera estación. Él fue. Él nuestro. Nuestro fundador. De aquí del CrossFit. Él es de los primeros en llegar aquí. O el primero en llegar a la actividad. De cuando iniciamos. Y seguimos vigentes todavía. Tenemos ya trabajando un año. Y dos meses ya con la actividad. Y créanme. Lo que ha sido bien aceptada. En. En la sociedad. Estamos por abrir. Una. Una. Un nuevo. Un nuevo centro. De CrossFit. Lo vamos a realizar. En la unidad deportiva. Las Margaritas. Próximamente. Tendremos noticias. Recordarles que. Los aditamentos que tenemos aquí. Desde. Las vallitas que tenemos de este lado. Los platos. Los conos. Podemos utilizar. Algo alternativo. Algo que tengan en casa. Desde. Que puede ser a lo mejor. Unos botes de agua. Pueden tener los mismos zapatos. Una sandalia. La cual van a intercalar por espacios. Así como lo están llevando a cabo. Así como ven ahí. En la segunda estación. Puede ser. Una bolsa. Que contenga. A lo mejor aquel kilo de arroz. O kilo de frijol. No sé. El cual pueden. Inclusive poner una en cada mano. Para que sostenga ese kilo en cada una. Allá al final. Donde están los elásticos. En lugar del elástico como tal. Puede ser. O el cinturón. Del papá. De mamá. Lo podemos utilizar ahí. O bien. Hasta la misma soga. Que tenemos ahí a la mano. Para la piñata. Esa también la podemos llevar a cabo. Sale. Mi nombre. Profesor Carlos Alberto Bejines. Amigo de ustedes. Y recordarles que esto es una belleza. Vengan. Los invito. Unidad deportiva. El Polorín. Enfrente aquí de los colomos. Estamos. Para servirles. El Polorín.